Estos chaquetones que me gustan bastante, son también así, en oscuro y negro. Están a 17. Estos no llevan capucha y son muy finitos. Este color me encanta a mí. Son muy suaves, muy finos. Mira esta chaqueta la abrigada que es bajo una tremallera, de arriba abajo, con sus dos bolsillos. Y esto abriga un montón. 16 euros y bastante suave. Mira sudaderas a 10 euros. Así están de la mini con el cuello así, que me encantan. Así también, llevan este cuello. Luego te encuentras también con estos dibujitos. Pluto y Mickey. Y con el cuello así redondito, me encantan. 10 euros. Vamos a mirar a ver si hay más. También esa de Harry Potter, con el cuello normal. Están así también, de Lily Stick, a 10 euros. Luego están estas. A quien le gusten, así. New York. Así. Luego está esta, que es chula, que está esta en este color. Con así estas letras. Viene así en este color. Y el cuello así. Así. Pues todas estas, a 10. Chicas, mirad que teñito ajo. Más bonito. Está en la zona de cositas de navidad. Valen 6. Y luego mirad este per 6, que bonito. Que precioso que está. Mirad las caras de los muñecos. Llevan burriguitos. Son así, la bolita. preciosos, que sí que me encantan. Estos valen 16. Luego están estos per 6, que son de pijama. Mirad los que bonitos. Vienen así. Estos son pijamitas. Están chulísimos. Estos valen 12. Y estos valen 12. Luego mirad, mirad. Pijamitas así. En estos tonos. Muy bonitos. A 12. Y luego está la blusa. El jersey del pijama así. Con estos dibujitos. Y estos valen 12. Mirad lo que he visto. Mirad así. Dibujitos con el Papá Noel. Se ve hace un saquito. Y son calcetines. Y tienen de precio 2 euros. Están también así. Son saquitos. Y mirad. Son calcetines. Hay aquí uno suelto. Vienen así muy chulos. En paquetitos. Valen 2 euros. Y esto también. Esto es muy bonito. Mirad qué legend más chulo. Así con dibujitos de Navidad. Me encantan. Estos valen 8. Y este jersey que he visto. Que me ha encantado. Vienen así. Me encantan. Así de Papá Noel. Con esas bolitas. Preciosísimos. Así con estos dibujitos. Súper calentísimos. Este vale 16. Y este. Este me encanta. Vienen así. Vienen ese cuellecillo. Lleva esos dibujos. Vienen así. Con esas Papá Noel. Me encanta. Este me ha vuelto loca. Y este vale 16. Mirad estos calcetines navideños. Me han gustado mucho cuando los he visto. Vienen con esos dibujitos pingüinos. Llevan 7 pares. Y tienen de precio 3 euros y medio. Y está también este jersey. Que viene así con estos dibujitos. Viene así. Esto es brillantito. De lentejuela. Me encanta. Vienen así. Se ve muy bonito. Este tiene de precio 10. Estos legend que he visto. Así. Mirad estas dibujillas. Y estos tienen de precio 8. Mirad estos bolsos a 8 euros. Vienen así. Miren así. Con esa cremallera. Otra cremallera aquí. Se tiene para colgárselo. Y dentro lleva... Otro bolsito. Un neceser de esto así. Va así. Vale 8. Mirad estos abrigos. Que estoy pensando en comprarme alguno. Me tengo que probar uno de estos. Sí. Con tanto pelito. Que es que me encanta. Se ve súper suavísimo. Vienen de precio 40. Mirad estos chaquetones que vienen así. Llevan esto aquí. Los bolsillitos. La verdad es que me han gustado bastante. Esta aquí. Lleva su gorro con capucha. Con así su toposilla. Este es gordito. Lleva así pelito en la capucha. Estos valen 30. Mirad estos abrigos. Que se llevó el otro día mi hija. Uno. Y la verdad es que es la mejor compra que ha podido hacer. Le encantó. Se lo pone y es que le encanta. Por dentro es fresco pero abriga bastante. A ella le ha gustado mucho. Lleva sus dos bolsillos y es un peluche. Cuando se lo pone va encantada. Pasa hasta calor. Vale 18. Gracias. 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 Gracias.